Marta Barrillas, abogada acusadora particular de la víctima Michelle Morgan, de 23 años, quien sufrió una herida grave en su rostro, dejándola con serias secuelas. Nosotros, en su momento, pues la fiscal solicitó al juez que ya que se le vea una medida cautelar, que esas medidas fueran infringir, que él fuera a coronar y la para evitar estos daños. Las lesiones son gravísimas. Michelle está pidiendo justicia para este caso, por cuanto, en vista que las lesiones vienen desde la parte del ojo, afectan el oído y dan hasta el pómulo o hasta lo que nosotros conocemos como el mentón, las heridas, porque son varias heridas provocadas. No es que le dio varios botellazos, sino que es un solo botellazo donde él penetra la botella, aparte de eso jala la botella. Yo hablé con la mamá, yo estaba en Managua, yo escuché, mi mamá me llamó, me dice, Gloria, ese chaval está en Cornayla, me dice. ¿Qué? Yo le dije a mi mamá, me dice, sí. Yo llamé a Celestina, la mamá de él. Entonces, Celestina, ¿tu hijo está en Cornayla? Me dice, sí. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Yo le dije así. ¿Y por qué me está contestando así? Me dice, estoy enferma. Ah, estás enferma, pero tu hijo está tranquilamente en Cornayla, caminando por la calle, como si nada hubiera pasado, yo le dije. Y él sabe que él no puede estar en Cornayla. Ella me contestó, sí, haga lo que tiene que hacer, porque no me anda molestando más. Y yo le dije, muchas gracias. En tanto, Kirk Anthony, quien es de la comunidad LGBT y se identifica como Chelsea, reconoce que existe mucha homofobia en la sociedad, por lo que es de mucha preocupación para ese sector. Ahorita se está viviendo mucho lo que es la discriminación, la homofobia, hacia la población LGBT. ¿Verdad? Este caso lo pudimos ver en la tele, lo oímos en las radios, que es algo, lamentablemente, que es algo que los tiene impactados. ¿Cómo un hombre puede agredir a una mujer solo por su orientación sexual? Marcarle la cara o quitarle la vida. Creemos que la vida la da Dios y la puede quitar Dios. Nadie tiene derecho a quitar la vida. Y creemos que todo el mundo tenemos derecho. Dios ama al pecador, pero no al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros hemos nacido en pecado y tenemos oportunidad para arrepentirnos a través de Jesús y servir a nuestro Padre Celestial. Y no debe existir esa violencia hacia la gente que decide vivir esa vida. Pero Dios no nos autoriza a nosotros para hacerle daño. Nosotros como cristianos tenemos que tratar de llevar el Evangelio a ellos, porque también ellos tienen la oportunidad en Cristo Jesús para arrepentirse y servir a Dios como cualquiera de nosotros que hemos encontrado en Cristo la misericordia.